hola como están bueno yo estoy un poco cansada porque acabo de llegar de la granja de mi abuelito mauro ya que no saben que me acaba de contar un secreto pero yo me quedé muy pero muy impactada y me gustaría contarles a ustedes también les cuento cuando fui a visitar a mi abuelito pude ver demasiados árboles con diferentes tipos de frutos y a mí que me encanta la fruta tuve que probarles todas así que me habló acerca de un fruto que guardaba un gran secreto les gustaría saber cuál es entonces el fruto que les vengo a mostrar el día de hoy es este aquí está wow es un poquito pesado qué será esto parece una calabaza verdad pero es una sandía muy bien entonces el día de hoy yo les voy a contar el gran secreto que guarda esta sandía así que lo vamos a partir guau qué hermoso color tiene esta sandía ya me da muchas ganas de comerlo pero creo que es un poco grande para yo poder comérmelo verdad necesitamos partir un poco más y aquí ya tenemos a nuestra deliciosa sandía ahora sí me lo puedo comer yo sé que ustedes han probado verdad y es muy dulce y también contiene demasiada agua pero aparte de esto esta sandía guarda un gran pero un gran secreto a ver empiezo contándoles que cuando yo fui a la chacra de mi abuelito y vi demasiados árboles y también tenía algunos animalitos domésticos como la gallina por ahí estaba algunos caballitos y me encantó ver todo esto porque me recordó a la creación si cuando adán lleva vivían en perfecta comunión con dios donde no había maldad donde todo era paz alegría tranquilidad verdad yo sé que ustedes también saben esa gran historia y no solamente podemos recordar todo lo que había a través de los animales las plantas verdad sino también podemos apreciar la del sol la luna las estrellas el agua las nubes y tantas cosas maravillosas que dios ha hecho para que nosotros podamos disfrutar a ver veamos entonces cuántos colores tiene esta sandía a ver miren las pepitas de qué colores negro verdad y la parte que lo comemos y es muy delicioso de que colores rojo y una vez que nos acabamos de comer que colores hay debajo blanco y la cáscara de que colores verde verdad y justamente yo quiero contarles la historia de cada color recuerdan que les decía que al principio todo era perfecto todo era muy maravilloso donde como les decía donde el hombre tenía una perfecta comunión con dios pero algo pasó algo terrible terrible pasó y esto me recuerda la pepita negra me recuerda al pecado entonces como esta pepita me recuerda al pecado pude recordar al texto romanos 3 23 que dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios wow y qué significará ese texto recuerda cuando adán y lleva pecaro porque comieron el fruto prohibido verdad ese fruto habrá sido la manzana no porque la biblia no menciona qué fruto fue solamente menciona que fue un fruto que dios había prohibido que adán y lleva pudieran comer y de esa manera el pecado llegó al mundo entonces desde que nosotros nacemos nacemos pecadores así es pero ustedes me dirán pero qué es el pecado porque escucho decir mucho tanta gente que somos pecadores bueno a ver yo les hago algunas preguntas para que ustedes puedan darse cuenta de qué es el pecado a ver primero definamos qué es el pecado el pecado es todo aquello que pensamos sentimos decimos y actuamos en contra de dios muy bien una vez definido el pecado yo les hago la primera pregunta ustedes han mentido alguna vez y cómo se le llama a aquella persona que miente si yo miento a mi amiga que me dice mentirosa verdad y si ustedes han mentido alguna vez que son a ustedes no tienen la respuesta ahora otra pregunta alguna vez ustedes han robado y si alguna vez han robado ya sea algo chiquitito ya sala el vuelto de mamá ya sea una aguja o no sea algo mínimo un caramelito no sé ustedes a ver a memoria alguna vez han robado y si alguna vez lo han hecho eso que les hace a ver otra pregunta alguna vez ustedes han llegado a matar a alguien bueno a ver otra pregunta alguna vez ustedes han llegado a odiar a alguien si ustedes papito mamita se están viendo alguna vez han llegado a odiar a alguien alguien que les ha hecho mucho daño tal vez desde la infancia les han hecho mucho daño ahora tiene mucho rencor en el corazón y también algunos niños que son maltratados por los papás que los gritan que los pegan alguna vez han llegado a odiar y déjenme decirles en la biblia dice que si llegas a odiar a una persona o sea a tu hermano a tu prójimo es igual que matarlo entonces si ustedes han llegado a odiar a alguien alguna vez o tal vez ahorita lo están haciendo eso qué les hace muy bien ustedes no tienen la respuesta y miren yo sé que ustedes a ver por un momentito voy a dejar la sandía a un costadillo y solamente me quedé con la semilla porque estamos hablando del color negro verdad y acabo de decirles algunas preguntas y yo sé que ustedes alguna vez han escuchado hablar sobre los diez mandamientos verdad y les acabo de mencionar tres cuáles serán no mentiras no robarás no matarás también les cuento que la biblia dice que si fallamos solamente una de los diez mandamientos dios nos hace siempre culpable de todas imagínense fallar uno o dos ya estamos siendo culpable de todos los mandamientos y si dios los juzgara por esos diez mandamientos ustedes se consideran inocentes o culpables como lo acabamos de ver en el texto dice por cuanto todos todos pecaron están destituidos están privados del reino de dios así que todos merecíamos irnos al infierno pero algo sucedió algo maravilloso que marcó la historia y es esta la parte deliciosa la parte jugosa la parte que nos gusta comer mucho de la sandía es el color rojo y miren vamos a probar es delicioso y justamente esta es la gran noticia todos merecíamos irnos al infierno verdad que todos hemos pecado pero llegó algo que marcó la historia quien fue jesús muy bien la del color rojo nos hace recordar a la sangre de jesús que él vino en forma de bebé verdad por eso celebramos la navidad que nos hace recordar a que jesús viene en forma de bebé y no se quedó siendo bebé sino que jesús creció pero tampoco se quedó pequeño sino que jesús también creció más hizo maravillosos milagros que podemos encontrar en la biblia y jesús a causa de nosotros a causa del pecado que había en el mundo jesús murió murió en aquella cruz y derramó su sangre por nosotros para que nos pueda perdonar para que podamos ser salvos esa sangre significa el perdón entonces el texto que recuerdo al ver el color rojo es este romano 5 8 dice más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador en cristo murió por nosotros y una vez que nos hayamos comido toda la parte roja nos quedamos con la parte blanca y justamente este color blanco me hace recordar al siguiente texto primera de juan 1 9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces el color blanco significa limpio sin mancha en este caso un corazón limpio más blanco que la nieve nos dice en la biblia a ustedes les gustaría quedar limpios de todo pecado les gustaría que dios les pueda perdonar de todo pecado muy bien entonces yo les cuento los pasos a seguir para llegar a obtener un corazón blanco y no solamente eso sino también para poder estar en comunión con dios y poder obtener la vida eterna poder obtener la salvación el primer paso es reconocer nuestros pecados y eso ya lo hicimos verdad cuando yo les hice las preguntas ahora se han dado cuenta que todos hemos fallado alguna vez que todos hemos pecado alguna vez el paso número 2 es pedir perdón por nuestros pecados es a través de la oración si la oración es hablar con dios directamente no es rezar porque rezar y orar es diferente verdad restar solamente es repetir una oración que ya está hecha pero ahora significa hablar con dios y eso es lo más maravilloso porque podemos decirle lo que pensamos lo que sentimos podemos reír podemos llorar cuando estamos hablando con dios así que a través de esa oración podemos decirle que nos perdone por haber mentido por haber robado por haber matado por haber peleado con mis amiguitos por haber insultado a mi mamá por haber desobedecido a papá o mamá decirle a dios que nos perdone por hablar mal de las personas por juzgarlo mal y tantas cosas que hacemos decimos o pensamos en contra la santidad de dios contra la dignidad del ser humano y el tercer paso es invitar a jesús a vivir en tu corazón y a través de esta oración no puedes decirle adiós dios reconozco que pecado reconozco todo lo malo que he pensado sentido y hecho en contra tuya pero ahora sé que tú me puedes perdonar y me puedes dejar tan blanco limpio de todo pecado te pido que me perdones y desde ahora reconozco que tú eres el señor y desde ahora te invito a vivir en mi corazón una vez hecho esta invitación a jesús en tu corazón vas a ver que va a ocurrir algo maravilloso pero eso sí no estoy diciendo que todo va a ser felicidad que todo va a marchar muy bien sino que justamente después de reconocer nuestros pecados de pedir perdón a dios por esos pecados y de recibir a cristo en nuestro corazón vamos a descubrir lo que significa el color verde el color de la cáscara y saben a qué texto me recuerda segunda de corintios 5 17 que dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora todas son hechas nuevas el color verde entonces nos recuerdan al crecimiento y así como creció jesús verdad en la biblia nos dice que jesús no solamente creció en estatura sino que también jesús creció en sabiduría y en relación con los hombres verdad con la sociedad de cómo jesús podía interactuar con las personas pero podía interactuar de una manera sabia y a ustedes niños niñas papitos mamitas todos los que nos están viendo les gustaría llegar a ser como jesús muy bien entonces habiendo descubierto el significado de los cuatro colores que tiene la sandía dice que muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de los cinco colores de la salvación y ya vimos cuatro verdad y nos faltaría uno y justamente esto es el último secreto que quiero contarles de la sandía y es esta miren esta es una flor de color amarillo ustedes sabían que la flor de la sandía es color amarillo yo lo descubrí cuando mi abuelito mauro me lo contó y justamente este es el último secreto que guarda la sandía así que con esto ya tenemos los cinco colores de la salvación y el color amarillo a que nos recordará al reino de los cielos a la calle de oro donde después de haber hecho la oración reconociendo nuestros pecados pidiendo perdón por nuestros pecados a dios e invitándole a vivir en nuestro corazón vamos a tener el pase directo ahora para irnos al reino de los cielos así que ustedes niños niñas papitos mamitas ustedes tienen la decisión